Estamos todos cansados, la pandemia lleva más de dos años y el agotamiento es claro, y la gente cuesta mucho mantener esta tensión pandémica tanto tiempo. Creo que en este verano vamos a ver cómo sigue evolucionando la curva, pero tiene aspecto de que vamos a tener en cuestión de dos o tres semanas, podemos tener mucho impacto hospitalario, porque esta infección es muy transmisible. Si tú miras las curvas de incidencia de la VA1, VA2, subvariantes de Omicron, lleva una tendencia y la variante VA5 está en una pendiente mucho más vertical. Se indica que va a transmitir y va a transmitir mucho. Y encima, como no estamos poniendo cuidados, medidas, pues vamos a tener probablemente muchos problemas asistenciales. Gracias por ver el video.